Hablando, no sé si el tiempo me alcanza, pero vamos a poderle dar lo más, lo más importante Es sobre Sobre Enoch Esa es la Biblia que Enoch no vio muerte A su nombre Hay algo que me llama la atención a través de la Biblia es cuando Dice que Dios los transpuso Transpuso Dios lo cogió y lo transpuso a Enoch, a su nombre Gloria a Dios Y Enoch no pudo ver la muerte Porque Dios cogió y lo transpuso ¿Qué es transponer? ¿Qué significa la palabra transponer? Investigando pudimos encontrar que transponer es coger y quitar, aleluya Coger, quitar y poner otra cosa en reemplazo O coger y quitar a su nombre, será gloria Gloria a Dios Transponer es coger, quitar, aleluya O poner otra cosa en reemplazo a su nombre, será gloria Entonces cuando Dios habla de transponer, me está dando a entender que Dios lo cogió, Dios los, aleluya Lo agarró, Dios los sacó a su nombre, será gloria Imagínese un poquito, cómo es el poder de Dios de coger y transponer, de llevarse un ser humano vivo a su nombre Gloria a Dios Imagínese, imagínese el poderío de Dios Imagínese, cómo Dios cogió y lo saca, lo arranca de este planeta, de los mortales y se lo lleva A su nombre, será gloria Gloria a Dios Bendición el nombre, santo de Dios ¡Gracias! ¿Cuánto dice el nombre de Dios? Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios A su nombre, será gloria Pero para poderlo transponer, para podérselo llevar, para poderlo coger a su nombre o agarrarlo a el nombre Dice la Biblia que el nombre, ¿cómo era con Dios? ¿Cómo era el nombre con Dios? Dice la Escritura que el nombre agradaba a Dios, a su nombre Gloria a Dios En los versículos que hemos dado lectura de Hebreos 11, 5 al 6, dice que el nombre agradaba a Dios El nombre era una persona que tuvo y mantuvo su testimonio a su nombre, será gloria Gloria a Dios Versículo número 6, dice que él tuvo su testimonio Mantuvo su testimonio A su nombre, será gloria Gloria a Dios Mantuvo su testimonio Delante de Dios Y delante de los habitantes Delante de los hombres Él mantuvo su testimonio Y es por eso que nos agradó a Dios A su nombre, será gloria Y Dios pudo cogerlo, aleluya Y sacarlo Llevárselo Para que él no pueda ver la muerte A su nombre, será gloria En pocas palabras Él no se hizo un ser inmortal ¿Cuánto bendición en el nombre? Gloria a Dios ¿Cuánto bendición en el Señor? Gloria a Dios Génesis Libro de Génesis Génesis 5 Verso 24 Dice la Biblia que algunos salieron a buscarlo Pero no le encontraron A su nombre ¿Sabes qué es el nombre del Señor? Dice la Escritura que el nombre trasladado Dios se lo llevó Fue el único Que Dios pudo cogerlo y transportarlo En esa era En ese tiempo Fue el único ser viviente En ese momento En esa era Que Dios pudo transportárselo Y quemárselo Que aún la gente comenzaba a buscar el otro Lo buscaban y no lo encontraba Buscaban y buscaban a Dios Y no lo podían encontrar Porque el único que pudo Habérselo llevado En pocas palabras Fue arrebatado En ese momento En no solamente Por tener un buen testimonio Delante de los hombres Y delante de Dios Prototipo de la Iglesia Del Señor Jesucristo Que tenemos que tener Un buen testimonio Delante de los hombres Y delante de Dios A su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Saben que el servicio De no hacia el Señor Fue el primero Que profetizó Fue el primero De anunciar La venida Del Señor Es el de Judas 14 Fue el primero Que comenzó A profetizar Fue el primero Que comenzó A hablar Aleluya Antes que el Mesías Viniera Fue el primero Que comenzó A compartir A enseñar A su nombre Esa gloria A profetizar Que iba a venir Un redentor Que iba a venir Un Mesías A su nombre Esa gloria A su nombre Esa gloria ¿Cuánto salaba Al Señor Jesús? Gloria a Dios ¿Cuánto bendición Al maestro En esta hora? A su nombre Caminar con Dios Las escrituras dicen Que este hombre Comenzó a caminar Con Dios Porque si no Caminaba con Dios No podía agradar A Dios Es necesario Que nosotros Comencemos A caminar Con Dios Para agradar No solamente Las personas Sino para A agradar A Dios Pero nuestro testimonio Tenemos que Tenernos Delante De las personas Porque somos Porque somos Cartas abiertas Los dice El apóstol Pablo A su nombre Gloria a Dios Es lo que está Que tengamos Que tengamos Nuestro buen testimonio Que estemos bien Que estemos caminando Con Dios A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Esa la gloria A su nombre A su nombre Esa la gloria Caminar con Dios ¿Qué incluye El caminar con Dios? Según el libro De los romanos 8 53 Dice que Es una separación Una Abnegación Propia Caminar A Dios Cuesta Caminar Con Dios Cuesta A su nombre Gloria a Dios ¿Usted piensa Que es fácil Caminar con Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? No Caminar Con Dios Cuesta Es fácil Decirlo Es fácil Pronunciarlo Pero caminar Con el Señor Cuesta Cuesta Nuestra propia Abnegación Adecar Nuestros propios Placeres Adecar Nuestros propios Deleites Cuesta Caminar Con Dios Cuesta Nuestra propia Abnegación A su nombre Esa la gloria Gloria a Dios El nombre Santo del Señor Jesús Gloria a Dios Mira lo que dice Alguien por favor Que lea Mateo 5 8 Libro de Mateo 5 8 A su nombre Esa la gloria Mateo 5 8 Bienaventurado Con delicto Corazón Porque Dios Le ama a Dios Miren Cuesta o no cuesta Usted cree que no le costó Al no caminar con él Usted piensa que al no No le costó Caminar con el Señor A su nombre Al no lo costó Pero también le trajo Una recompensa Que no pudo ver Muerte Amén A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Miren que la santidad Y la pureza moral Nos habla en el libro De Mateo 5 8 ¿Qué dice el libro De Mateo 5 8 Los limpios O sea Dichoso Feliz Bienaventurados Los limpios De corazón ¿Por qué? Porque ellos verán A Dios Usted quiere caminar Con Dios Tiene que ser Un corazón Limpio Despojándonos Tal vez de todo rencor Despojándonos Tal vez de todo odio A su nombre Por eso le digo Caminar con Dios No cualquiera Camina con Dios Dice la Biblia Que Noé Caminaba con Dios Porque Noé Tenía un corazón íntegro Tenía Noé Una comunión Con Dios Íntegra Delante de los hombres Viva y delante Viva y delante Viva y delante Todo poderoso ¡Gloria a todos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!